Los ensayos comparativos de rendimiento, específicamente, apuntan al rendimiento de los cultivos. Se hace exactamente lo mismo con todos los híbridos, no hay diferencia de tratamiento con ninguno. Se fertiliza, se siembra la misma cantidad de semillas por hectárea, si hay que hacer fungicidas o alguna maleza, se hace para todo lo mismo. Y lo único que se busca es el rendimiento de cada híbrido. Por eso se llama ensayo comparativo de rendimiento. Y en la unidad demostrativa se inserta como una actividad más, que es realmente importante tener datos en Chacabuco de rendimiento de distintos híbridos que se trabajan en la zona. Imaginate que hay híbridos que se siembran en muchísimas zonas del noroeste de la provincia de Buenos Aires y un dato más siempre aporta al semillero o a los técnicos que están con esos temas. Y bueno, nos empezaron a llegar las semillas para entrar en el ensayo. A su vez nosotros conseguimos algunos semilleros de acá locales, conociendo a los técnicos que representan esas empresas. Y sumado a eso, con Don Mario logramos tener una sembradora de ensayos que nos facilitó la tarea de realizar el ensayo comparativo, digamos, como nosotros queríamos. Era una zona donde el maíz prevalecía. Ahora, digamos, aumentó la superficie de maíz en Chacabuco, por suerte, juntamente con la de trigo. Y para nosotros es, digamos, muy beneficioso porque lo que buscamos dentro de la técnica es realizar las rotaciones con gramíneas. Tuvimos la suerte de trabajar con la familia Cauda, que son los dueños del campo Don Santiago, que nos ofreció este predio, que son aproximadamente unas 8 o 10 hectáreas, para realizar, digamos, nuestra unidad demostrativa. Estamos relacionados con todas las instituciones de Chacabuco, con todas las empresas de Chacabuco, todos los que quieren participar tienen las puertas abiertas para hacerlo. Y a nosotros nos sirve porque por ahí logramos resultados que de otra manera no podríamos hacerlo. Se suma a eso que, afortunadamente, Chacabuco pasa a ser agencia de expansión rural y eso a nosotros, esa jerarquización de la oficina, nos va a dar un plus para la presentación de los datos que tengamos. Chacabuco Chacabuco Gracias.